Bueno, primero, bienvenido. Estamos con Juan Carlos y con Fele en la obra Bajo Terapia, que es una obra que no vamos a reír, pero también le vamos a dar vuelta a la cabecita, ¿verdad? Bueno, el que quiera, yo creo que tiene tema como para darle vueltas a la cabecita, pero vamos, básicamente la gente que sepa que viene a ver una comedia. Vais a ver cómo nos vamos a reír. Oye, hay una cosa que tengo en común que es difícil llevar una vida común, más o menos así, ¿no?, para reducirlo. ¿Cómo ves tú una vida común? ¿Cómo definirás tú una vida común? Pues, no la veo, no la veo, pero vamos, por lo que puedo intuir, yo creo que una vida en común es básicamente en común. Oye, en la obra vamos a ver tres parejas, ¿no?, que van a una sesión de terapia en la que anecdóticamente no está el especialista y empiezan a salir ahí, pues, de todo, de todo menos cosas, yo creo que es bonita, ¿no? Yo te... yo... Sí, sí. No, 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 sigue, sigue. ¡Ay, qué menudo lío! ¿Qué habías dicho? Ya lo sabía yo, es que esto suele pasar cuando son preguntas y están hablando de ti, no del personaje, ¿vale? ¿Qué prefieres? ¿Muchas veces vivir en la mentira o que te digan siempre la verdad? Hombre, ¿como personaje? Como yo. Juan Carlos prefiere vivir la verdad, hombre, ¿qué te voy a decir? ¿Que prefieres vivir en una mentira? No, yo lo tengo clarísimo, yo prefiero vivir la verdad y asumirla y a partir de ahí ya tendremos que hacer lo que tengamos que hacer. ¿La nota de la psicóloga? ¿Antonia? Sí, hay unos hombres aquí también. ¿Y qué dice la nota? La leo, ¿no? Sí, sí, leo, va, va, sí. Eh, hola a todos. Antes que nada os quiero informar de que ninguno os habéis equivocado. Os he quitado a las tres parejas a la vez porque la sesión de hoy la vais a dirigir vosotros mismos. ¿Vosotros mismos? Yo no me sabía. ¿Antonia lo tiene? ¿Porca? Adelante. ¿Porcaochoa? 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 Oye, ¿cómo recoge esta obra el concepto humor? Voy a pasar la pregunta primero por aquí. ¿Perdón? El concepto humor, ¿cómo lo recoge esta obra? ¿Cómo lo recoge? Yo creo que más que recogerlo lo... ¿O cómo se lo da al público? ¿Cómo se lo escupe al público? Pues se lo escupe al público primero, pues con unas situaciones que viven los personajes, que para ellos son bastante complicadas, pero de escenario para afuera, para el público son situaciones como muy divertidas. Además, sobre todo yo creo que de las cosas más divertidas que hay es ver cómo entre los personajes se putean los unos a los otros. A ver, ¿qué pensarías tú si tu hermano, que en su puta vida te lleva por teléfono, va y te monta una fiesta sorpresa? ¿Eh? ¿Figura? ¿Qué pensarías tú? Mi hermano se murió hace dos meses. Perdón, ¿no? Contadme una anécdota que haya de camerino así para adentro, de puesta para adentro, que os ha llegado muchas gracias y que siempre que vais en el coche o en el camión, donde sea, lo recordáis siempre. Es la típica pregunta que a ti te hace mucha gracia y es la típica pregunta que te pongo cuando la preguntas. No se bloquean siempre y no saben qué contestar. Es que es verdad. O sea, no, o sea, anécdotas, es verdad que siempre ocurren cosas. Pero anécdotas como, hostia, un día pasó tal. Incluso en escena, equivocaciones, olvidos, hombre, siempre son frecuentes, ¿no? Que en una gira después de tantas funciones que ocurran cosas así. Tela, ¿eh? Porque hay un momento muy potente, el momento más potente de la obra, que obviamente no lo vamos a desvelar, en el que la gente arrancó a aplaudir, todo el público, y la verdad que fue un momentazo. Lo he dicho, muchas gracias, sé que he venido jodido de tiempo, voy a hacer la prueba de sonido ya, así que aprovechen un poquito de esta función aquí en Segovia. Venga, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós.